Voy a pensar en ti En olvidar tu nombre Creo que me perdí No sé por qué ni dónde Tengo nubes en los ojos Y en los recuerdos humo Tengo los pies rotos Y en la garganta un nudo Cúrame viento Ven a mí Y llévame lejos Cúrame tiempo Pasa para mí Y sálvalos a ellos Sálvalos a ellos No me despedí Y lo siento No me dio tiempo A decir Lo mucho que te quiero Cúrame viento Ven a mí Y llévame lejos Sácame de aquí Cúrame tiempo Pasa para mí Y sálvalos a ellos Sálvalos a ellos Y llévame lejos Cúrame el viento, ven a mí Y llévame lejos, sácame de aquí Cúrame el viento, pasa para mí Y sálvanos a ellos, sálvanos a ellos